La Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Oaxaca, prolongará sus operativos de vigilancia en la entidad hasta el día 2 de noviembre en el marco de las fiestas de Todos Santos. Paulo Tapia, delegado de esta dependencia, afirmó que estos operativos comenzaron desde el pasado 27 de octubre con el fin de proteger los derechos del consumidor y de los turistas que visitan el Estado. La Profeco inició un operativo desde el 27 de octubre y se prolongará hasta el 2 de noviembre. Con este operativo lo que hacemos es proteger los derechos del consumidor, los derechos del paseante, los derechos del visitante. Esta celebración del Día de Muertos es la más concurrida en el Estado de Oaxaca, es donde más visitantes recibimos. Es por eso que al incrementarse el consumo de diversos bienes y servicios, nosotros montamos un operativo para que no haya incremento injustificado de precios, no haya abusos, sobre todo en los giros comerciales que más se vinculan con estas celebraciones. Me refiero a la venta de pan, a la venta de mole y chocolate, a la venta de velas, veladoras, ornamentos de los altares y también tiendas de autoservicio. Señaló que de detectar incrementos en los precios de productos que se vinculan a esta temporada, los establecimientos serán acreedores a multas mayores de 10 mil pesos. Les informo que habrá también preciadores, es decir, precios visibles en los productos que se venden en las afueras y al interior de los panteones, para que el consumidor tenga muy claro cuánto cuesta cada producto y no, a final de cuentas, le resulten con incrementos desmesurados. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.